La realidad es que cada vez más hay dietas extremas prometiendo resultados rápidos, digamos, y maravillosos. Pero bueno, ese tipo de dietas extremas suelen tener riesgos y complicaciones para la salud. Hay distintas, de distinta severidad, digamos, está la dieta vegana, está la paleolítica, que si bien no deberían traer consecuencias a la salud cuando se aplican o se realizan de mala manera, digamos, sin supervisión, es donde puede traer problemas para la salud. Siempre dicen que los extremos son malos. Vemos que hay una dieta vegana y una tendencia vegana con respecto también a una toma de conciencia, etc. Pero ¿tú crees que hasta esa dieta vegana debería ser, imagino, dirigida por un nutricionista? Sí, en ese tipo de dietas suelen haber nutrientes que no se llegan a cubrir al 100% y eso es lo que genera después complicaciones a la salud. Las dietas veganas, si están controladas, no deberían ser ningún inconveniente. Cuando digo que tiene que ser controlada, primero debemos partir de un buen análisis clínico y bioquímico del paciente para ver cómo están sus reservas nutricionales. Y en función de eso hacer una buena selección de alimentos, sobre todo para satisfacer las necesidades energéticas y de macronutrientes y micronutrientes que se desprende de esa necesidad, digamos. Y de esa manera poder controlar las cantidades de los alimentos que se deben consumir y cómo combinarlos. En las dietas veganas mal realizadas suele encontrarse déficit de hierro, déficit de proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Entonces al hacer una buena combinación de alimentos se puede llegar a compensar, digamos, por la sustitución de alimentos ricos en esos nutrientes, digamos. Con el avance de la tecnología hemos visto que cada vez son más los jóvenes o aficionados al tema de la nutrición que dan consejos y tienen muchos seguidores. Yo quiero saber cómo has visto tú la incidencia por ese tipo de demanda. ¿Vienen a tu consultorio mucha gente, digamos, que sigue ese tipo de dietas? Sí. Hoy tenemos al alcance de nuestras manos un montón de información que no siempre está científicamente comprobado o respaldada. Entonces ahí es donde empiezan los inconvenientes. Y antes creíamos que era solamente de los jóvenes que eran los que tenían más acceso a este tipo de información. Y la realidad ahora es que es parejo para cualquier rango etario. Entonces cada edad tiene nutrientes críticos o tiene nutrientes que son de consideración. Entonces una misma recomendación nutricional no aplica a todas las edades. Y ahí es donde está el inconveniente. Yo lo que suelo trabajar en el consultorio es, bueno, surge esa inquietud, surgen esos comentarios o esas personas que dan recomendaciones, bueno, trabajémoslas juntas, veamos el por qué sí, el por qué no, qué complicaciones, qué beneficios tienen y juntos ir consensuando cuál es el mejor tipo de alimentación, digamos. Apropiado a esa edad, a esas necesidades, a esas exigencias, si existen o no existiesen patologías, también hay que considerarlas. ¿Cuáles son las principales enfermedades que tú has visto o las más recurrentes a raíz de una mala dieta o de una dieta extrema? Me imagino más allá de la desnutrición en sí. Sí, bueno, lo más común es la anemia, la anemia por falta de hierro. Después también las complicaciones por falta del consumo de hidratos de carbono, que normalmente también dentro de las dietas más, digamos, más comentadas está la de sin harinas, por ejemplo, donde suprimen todas las fuentes de hidratos de carbono, considerándolos como que son malos. Y en realidad, nosotros en nutrición trabajamos siempre sobre las cuatro leyes de la nutrición que tienen que ver con la cantidad de kilocalorías o de energía que se deben consumir, la calidad de los nutrientes que aportamos, o sea, a través de la selección correcta de alimentos, la de armonía, que es la distribución de esos nutrientes en función de las necesidades, y la de la adecuación que tiene que ver con esto que hablábamos, si existiesen patologías o enfermedades o el grupo etario, digamos. Y dentro de la armonía, hablamos de distribuir adecuadamente los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cada nutriente tiene una función en el organismo y no puede ser reemplazado por otro nutriente. O si se reemplaza, no es de la misma calidad. Entonces, cuando suprimimos los hidratos de carbono por completo, o las proteínas de alto valor biológico, empiezan a tener consecuencias en la salud. Los hidratos de carbono tienen como principal función darnos energía. Si no llegamos a completar la energía que provenga de estos nutrientes, va a empezar a utilizarse o a formarse energía a partir de los otros principios nutritivos, como ser las proteínas. Y una de las principales consecuencias que se ven es el consumo de la masa muscular del propio organismo. ¿Cómo has visto las nuevas para ir terminando? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que ves en enfermedades? Hemos visto que han surgido, que no era muy conocida, SIBO, por ejemplo. ¿Qué otras tú consideras que a raíz de una mala alimentación, de la vida acelerada de las personas también, del estrés, están surgiendo? Bueno, las enfermedades metabólicas, mucho tienen que ver, o sea, entendiendo las enfermedades metabólicas como las dislipemias, como el perfil lipídico alterado en sangre, la diabetes, la resistencia insulínica, son todas consecuencias muchas veces de los desórdenes alimentarios, de dietas restrictivas, después pasamos a dietas mixtas, exageradas en cantidades, esos cambios, digamos, pueden generar alteraciones metabólicas que terminan desencadenando patologías. La que trajiste a colación, digamos, que fue muy comentada ahora a raíz del caso de la chica vegana, bueno, no es tan, o sea, yo particularmente no lo veo frecuentemente en mi consultorio, pero, bueno, el cuerpo es una maquinita que está perfectamente diagramada para su funcionamiento y cualquier alteración sumado al estrés, por ejemplo, o al ritmo de vida que llevamos puede desencadenarse en consecuencias más graves, digamos, como en el caso de esta chica.